Conforme pasa el tiempo, en Vejez Creativa vamos descubriendo que hay palabras nuevas cuando de personas mayores se trata. Alguna vez tuve que ir a investigar qué era el cohousing, por ejemplo, y hoy nos vamos a ocupar de, les voy a decir nada más una sola palabrita, ahora, entreprenur, ¿sería el nombre correcto? Older, olderprenur, y yo dije, ¿qué es esa palabra? Bueno, no nos vamos a quedar con la duda, fuimos por el especialista para conseguir una aclaración, olderprenur, ¿qué quiere decir eso? Gustavo Loreto, de primero dije entreprenur y no es olderprenur. Realmente siempre traemos cosas nuevas para ti. Eso me encanta. De eso se trata. Claro. Olderprenur es el acuñamiento de la palabra older, el más viejo, con entreprenur, la gente o la persona que emprende. Emprende. Hicieron este mix en Inglaterra, de ahí viene esta fusión olderprenur, que realmente sería la persona mayor que se vuelve emprendedora, que empieza un nuevo proyecto. Es insólito, para muchas personas es insólito, Gustavo. Es insólito, porque normalmente cuando piensas en vejez, piensas en el retiro, en ya esa época de irme de jubilación, etc. Y pocas veces pensaría que es un muy buen momento para empezar nuevos proyectos de vida, inclusive proyectos que tengan que ver con negocios. Y es increíble, pero por ejemplo, el dato curioso para Inglaterra es que, y de ahí viene esa palabra, es que la posibilidad de tener éxito, si eres una persona mayor, es del doble de vez que si tienes menos de 35 años, si estás emprendiendo. ¿Por qué será esto? Por la experiencia, por la experiencia, por la experiencia, claro, claro. Tienes una experiencia, ya te la sabes muchas, obviamente no es que cualquier persona se va a lanzar a emprender así, porque sí. Pero se trata de que esas personas que tienen una experiencia en algún campo financiero, económico, arquitectónico, o simplemente tenían una muy buena idea, son buenos y echados para adelante, pueden empezar un nuevo proyecto, llevarlo a cabo, y generalmente puede ser que sea también de manera colaborativa con nuevas generaciones. Entonces, este es un fenómeno muy importante y a nivel mundial. Y fresquecito, chiquitito. Es chiquito, en México es chiquito, pero sí tengo amigos, uno de ellos emprendió en poner una compañía de seguridad, teleasistencia, este botón de telealarma, para que una persona mayor que está en casa sola y se siente mal, activa esto y todo un sistema de telealerta con un call center y si pasa algo le mandan ambulancia. Bueno, él emprendió después de jubilarse. Es un ejemplo de alguien exitoso que hoy tiene proyectos. Y así como ese te puedo decir, pertenezco a un grupo de emprendedores y levantamos capital para hacer proyectos orientados a personas mayores. Lo curioso y lo fantástico es que muchos de estos inversionistas y estos emprendedores, muchos de ellos tienen más de 70 años. Y dicen, yo creo que este proyecto va a ser muy bueno, son muy buenos mentores, porque te ahorran muchos, muchos fracasos. Intentos fallidos, ¿no? Eso ya lo sabemos que no funciona. Exactamente. Entonces, pues como para la experiencia no hay ningún atajo, ni hay ni una pastillita, ni un curso que te dé más experiencia. Sí. Pues tener a un olderpreneur como alguien que te acompaña es una idea fantástica y cada vez hay más. Algunas compañías, en vez de simplemente sacar a las personas más viejas de la compañía, pues ese cúmulo de conocimientos los vuelven coaches o mentores de las nuevas generaciones, ¿no? Por ejemplo, en relaciones públicas, tú no necesitas ser una persona fuerte y que trabaje desde las 7 hasta las 9 de la noche, ¿no? Pero si eres una persona que ha acumulado gran experiencia y que además ya tienes muy buenos contactos, sería una lástima que ese capital que tú ya tienes... De conocimiento, de experiencia. Pues se vaya y se desaparezca para siempre jamás. Fíjate, Gustavo, me gusta mucho tu entusiasmo, veo y conozco una muy buena parte de tu trabajo, pero a mí me parece que si bien dijimos es una palabra nueva, es una actividad nueva, relativamente joven en el contexto en el que estamos, pero me parece que tendríamos que apostar a incluirla y que formara parte de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque cuando yo veo en el caso concreto de México, de la Ciudad de México y de varias ciudades al interior de la misma república, que hay personas que están empleadas como choferes, que se valen, no hay nada de migrante en ello, o empacadores de los supermercados, me parece que nos estamos perdiendo de un buen porcentaje de oportunidades. ¿Cómo hacer para que se pudiera seleccionar y elegir? Sé que tiene que estar permeado en la cultura, pero ¿cómo hacer? Podríamos hacerlo desde dos puntos, desde yo tengo esta experiencia, donde me contratan y que haya un sector que diga puedo contratar adultos mayores. Dicho de otra manera, ¿cómo hacemos que esto permee la cultura? Claro, lo primero es que necesitamos acercarnos también a la cultura del emprendimiento. Entonces, otra vez, no es un tema de separar a los viejos emprendedores de los nuevos emprendedores. Se trata de cómo generamos que estas generaciones de emprendedores, sobre todo que en México hay un ecosistema de emprendimiento muy importante. Yo pertenezco a ese mundo de nuevos emprendedores, que es que busquemos entre nosotros, y yo lo voy a difundir, cómo acercar las ideas, porque muchas personas mayores tienen ideas maravillosas, lo cual también les da la posibilidad de impactar socialmente, de impactar en la vida, dejar una trascendencia, quitarse la depresión, porque hay mucha gente que lo que tiene es mucho que dar, pero se lo queda, y se va amargando, se va achicando. Entonces, para permear esto en la cultura, Pati, tenemos que entrar en la cultura del emprendimiento. Y ya de ahí derivado, seguramente muchas personas mayores que están apostando en la emprender, pues le van a entrar. Lamentablemente en México desaparecieron el Instituto del Emprendedor, a mí en lo particular me benefició porque hizo que lanzara Meridia como mi centro de día, pero de todas maneras, las comunidades de emprendedores es un ecosistema que cada vez más, sobre todo el de impacto social, está creciendo mucho en México, impactar en salud, en educación, traer ideas, y esas ideas no las genera solo, tienes que ser parte de este ecosistema. Entonces, mi sugerencia para quienes quieren emprender es que hay 10 mil libros, hay incluso un podcast que se llama Libros para Emprendedores, bájenlo, búsquenlo, métanse y van a ver cuántas ideas hay detrás, para que no importa cuál sea tu edad, tú decidas, voy a emprender este sueño que quise, voy a hacer, como alguna vez un chico lo hizo ya, bicicletas de bambú, pero pues no lo voy a hacer solo, no lo voy a hacer solo, tengo que juntarme con otros quienes, tengo que estar en este ecosistema, porque emprender solo es un camino hacia arriba y solo y muy difícil, tienes que ser en comunidad. No quiero despedirme del programa, Gustavo, sin que me digas cuáles podrían ser o qué necesito como características personales para ser un emprendedor. Algunos se desaniman muy rápido. ¿Qué se necesita para ser un emprendedor como persona mayor? Creatividad, que además es el programa... Guau, 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 te dejes creativa. Y mientras más viejo, más creativo eres, ¿no? Entonces, soltar. Lo otro, obviamente, después de la creatividad, es que tienes que ser muy persistente. Aquí sí es tu nivel de resiliencia debe ser todavía mucho más alto. La tolerancia, la frustración, ¿no? Trabajar en grupos, en equipo, siempre he dicho, y esto en un taller que doy de emprendimiento en gerontología, en tribu es mejor. Yo no puedo emprender solito, que es lo que acabo de decir hace un momento, y sea lo que sea mi nivel de especialidad, yo no puedo hacer todo. Yo necesito tener a otra gente que sabe de finanzas, de marketing, que sabe de operaciones, de administración, y juntarme, necesito hacerlo. Pero estoy seguro que allí, nuestros amigos, la de nuestra audiencia, hay ideas, puedes emprender con tu nieto, puedes emprender con tus amigos. Hay muchas ideas que puedes lanzar para hacer dinero, o simplemente para impactar de manera social. Pues, me quedo motivada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo Loreto, como que eres, justamente ahorita, oyéndote hablar, eres cofundador, entre otras actividades e instituciones, de la Casa de Día Meridia. Estás ayudando a capacitar a jóvenes generaciones en el terreno del cuidado, del cuidador, y yo les invito muy cordialmente a que continúen con nuestra propuesta Vejez Creativa, porque aquí vamos a seguir platicando con Gustavo Loreto, que hoy amablemente estuvo con nosotros. Le agradezco su tiempo, su atención, y le recuerdo, podemos vivir una larga vida con mucho placer.